Crece la inseguridad principalmente en las grandes capitales. Dos de cada diez colombianos mayores de 15 años han sido víctimas de algún delito. El fenómeno preocupa a los senadores que le exigen a las autoridades acciones rápidas y de resultados definitivos. Pese a que los homicidios en la capital del país han disminuido, los atracos a los bogotanos siguen presentándose todos los días. Como los atracos en Transmilenio, donde llama la atención que quienes han resultado víctimas no tengan la intención ni la voluntad de denunciar a sus victimarios o a los ladrones. En todas las regiones del país se han incrementado el número de homicidios, de violencias de distinto origen. Para los senadores el trabajo entre la policía y el ciudadano debe fortalecerse para combatir la inseguridad en Bogotá. Senadores de la región del Pacífico colombiano aseguraron que la inseguridad ha aumentado tanto en las ciudades como en las zonas rurales. El problema de la inseguridad es supremamente grave. Ya están ocupando espacios dejados por las FARC, otras fuerzas al margen de la ley. Sí se han intensificado las situaciones de inseguridad ciudadana en las ciudades intermedias y en las grandes ciudades como Ipiales, Tumaco, El Pasto y otras ciudades importantes del sur de Colombia. En la capital del Valle del Cauca, pese a que las autoridades han puesto todo su esfuerzo, la delincuencia sigue siendo el pan de cada día en ciudades como Cali. Hoy vemos que la Policía Nacional en Cali, sobre todo y en la región, viene dando resultados positivos. Necesitamos darle el espaldarazo del gobierno nacional. En el Chocó, la seguridad ciudadana tampoco es la mejor. Tenemos un fenómeno de pandillas y de bandas en la ciudad de Quibdó. La propuesta para mejorar la situación es que haya una política integral que cuente con la intervención de todas las instituciones del Estado. En Medellín, según los senadores de esa ciudad, el aumento del microtráfico ha traído consecuencias en la seguridad de los habitantes de la capital antioqueña. Hay un problema muy grave de robo, de hurto a personas, sobre todo por ejemplo teléfonos celulares. En Medellín tiene que tomar unas acciones muy concretas, tiene que haber mucho más cercanía de la denuncia ciudadana. Más tecnología y capacidad operativa para la policía es lo que piden los senadores para Medellín. Para los senadores de la costa caribe, la falta de oportunidades de empleo en ciudades como Barranquilla y Valledupar han aumentado los robos y el microtráfico. A pesar de todas las estrategias que se han hecho, todavía faltan muchas por hacer. Y esto se contempla frente a la situación del aumento de la tasa de desempleo. El crecimiento exponencial de las hectáreas de coca en Colombia ha dado como base que muchos grupos dedicados al microtráfico hayan permeado la seguridad de Barranquilla a nivel de los barrios más populares. Aguachica, Bosconia, Copey, Valledupar y otros municipios han sido tomados por el microtráfico derivando una ola violenta de atracos, asesinatos. Desde el Senado se proponen que hayan estímulos para los ciudadanos que quieran denunciar a bandas delincuenciales. En Los Santanderes la percepción de inseguridad cada vez es más negativa. Los hurtos y las lesiones personales van en aumento. Preocupados por el aumento del microtráfico en la ciudad de Bucaramanga, verdad que nuestros jóvenes cada día están expuestos más a este flagelo. Senadores de la región aseguran que se necesita un aumento de fuerza pública en las calles para disminuir la inseguridad.